Le doy gracias a Dios que lo puedo contar, porque aprendí a cuidar mi vida. Pero hay mucha gente que no la cuenta. Perdí mi familia. A veces todos le echan la culpa a la sociedad, pero la culpa la tiene uno, por empezar. Empecé a consumir drogas, a robar, a andar en la noche, a debiarme del camino, ¿no? Lo maniatamos, lo apretamos, lo robamos. Eso fue nuestro boom, porque le llevábamos dólares, oro, todo. La cárcel es muy psicológica. Y si no sos fuerte demente, te comes. Bienvenidos amigos a un nuevo video en este canal. Gracias a todas las nuevas personas que se están sumando. Hoy vamos a vivir la historia de Cristian. Cristian se comunicó conmigo por TikTok hace muy poquito. Y me dijo, Migue, te voy a contar la verdad sobre las cárceles en Argentina. Las cárceles realmente son una mierda. Es muy duro vivir ahí adentro. Cristian salió hace muy poquitito de la cárcel. Estuvo muchos años preso. Y hoy elige ser libre. Tengo 44 años. Soy vivo acá en Almagro. Bueno, nací en San Juan. Hace tiempo que nos mudamos acá a Almagro. Ya hace como más de 20 años que vivo acá. ¿Cómo fue? Me contás recién cuando veníamos para acá sobre tus viejos. Vinieron acá con el sueño de comprarse su casa, salir adelante. Y bueno, gracias a todos eso lo pudimos lograr. Pero hoy por hoy, bueno, ya no los tengo más. Se me fueron. ¿Qué edad tenías cuando...? Yo tenía... Esto pasó hace dos años mi vieja y hace un año mi viejo. Pero bueno. Me gustaría saber la antesala de haber ido a la cárcel. De haber estado preso. O sea, quiero decir, ¿cómo fue? ¿Cómo se fue desarrollando tu vida para llegar a ese momento? Y te digo la verdad, mi historia empieza con el tema de la cárcel cuando empiezo a desviarme del camino. Yo tenía un amor de joven y ese amor no se pudo concretar. ¿Un amor de joven? Perdón, ¿a qué edad? Un tipo de 18 años. Me enamoré. Nos peleamos y empecé a consumir drogas, a robar, a andar en la noche, a desviarme del camino, ¿no? Yo estudiaba, trabajaba y bueno. Estabas en el secundario. Estudiaba en el secundario y de repente cuando me peleé empecé a consumir drogas, a tomar alcohol. ¿Qué era? ¿Tu primera novia? No, no. Había tenido... Mi primer amor fue, digamos. ¿Tu primer amor? Mi primer amor. La primera vez que me enamoré y no me di cuenta. Cuando me di cuenta la perdí y cuando no la tuve se me fue y no la pude recuperar. Y eso hizo que yo me desvié del camino, que empiece a andar en la noche, a andar con... ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué fue que no estuvieron más? ¿Por qué se cortó eso? Y peleás como de todo novio, ¿viste? Cuando peleás por celos o por cosas del grupo de amigos, ¿viste? Siempre tiene que ver más que nada eso. El grupo de amigos a veces los que dicen que son amigos son pocos. La palabra amigo es muy grande, así que no. Me agarró muy fuerte, me pegó muy mal y dije, no, no, esto no me puede pasar. Era joven y nada. Cuando me di cuenta ya estaba delinquiendo, ya estaba robando, me estaba drogando. ¿Te acordás la primera vez que robaste? Sí, creo que éramos cuatro pibes, fuimos a robar un estereo. Al principio como que me sentía asustado, después ya no, rompí eso del miedo y después ya empecé a robar yo solo. ¿Siempre estereos era? No, al principio sí, al principio sí, empecé con eso. ¿Cómo lo hacías? ¿Rompía el vidrio? Habíamos el ventilete, en ese tiempo se rompía el ventilete y bueno, después se abría la puerta y se sacaba el estereo que estaba como anijita. Después empecé escruchando negocios, después ya... ¿Escruchando es la palabra? ¿Escruchando? Sí. ¿Escruche significa que bueno, te metés a los negocios, antes bueno, se podían abrir las rejas, las persianas, todo y bueno, ya ahora ya no. Bueno, no había tantas cámaras, no había nada. Y ya después bueno, empecé con una réplica y ya después dije, no, una réplica me van a matar o me van a pegar un tiro y qué hago. ¿Una réplica? Una réplica significa un arma que es tipo... Ah, salir como con un arma... Similar, tipo de juguete o réplica. O sea, no disparás. No disparás. Y después bueno, llegué a conseguir armas de verdad, armas de revólveres, pistolas, bueno. ¿Cómo lo conseguías eso, te acordás? Y íbamos a la villa o siempre alguno que otro amigo lo conseguía. La villa te lo vendían antes. Y ahí empezaste como, bueno, a escrutiar. ¿Cómo era? A escruchar. A escruchar. Sí, a escruchar y... Y cada vez iba empeorando, o sea, cada vez iba siendo más fuerte. Más fuerte, cada vez iba empeorando mi, digamos, mi trayectoria delictiva, cada vez me iba perfeccionando para mal. Cris, ¿en ese momento eras consciente de que cada vez ibas perfeccionándote más, pero como ladrón? En ese momento como que uno se sentía como más contento, más alegre y de hecho íbamos facturando más ya. Después cuando empezamos a robar los chinos, que eso fue nuestro boom. No las cajas, a la casa. Ah. Entrabamos a la casa. ¿Y cómo? De cruche, cañazo. Ah. Entrabamos a la noche y después lo maniatamos, lo apretamos y lo robamos. Eso fue nuestro boom porque le llevamos dólares, oro, todo. Los chinos vos los ves que andan todos así medio pachanguitos, pero tienen mucha plata. Claro, claro. Y todos acá a ponerse supermercado. Yo cuando era chico, el chino tenía una tintorería. ¿Qué año era esto? El 98, 99. ¿Era el boom del robo, digamos? Sí, nosotros aprovechamos esa moda, lo robamos. También tuvimos que arriesgar nuestra vida y no es que era fácil, ¿eh? Los chinos te sacan y te sacan a tiro. ¿Existe la mafia china? Sí, existe la mafia china. ¿Hay mafia china acá en Buenos Aires? Sí, hay mafia china en Buenos Aires porque de hecho cuando ya en un momento llegamos a robar varios chinos ya sentíamos que nos estaban siguiendo, que nos buscaban. ¿Y cuál fue el hecho que te lleva a ir a la cárcel? Empecé a caer detenido. ¿También por robo? Por robo, siempre por robo. Fui a robar, bueno, un local donde vendían pelucas. Bueno, facturaba mucho porque eso le generaba a los programas. No sé si alguna vez lo habrán visto. El mundo de las pelucas fue una de mis primeras, digamos, caídas. ¿El mundo de las pelucas se llama el local? El local. Ahí como que caí detenido. O sea, estar detenido no significaba, bueno, tomar conciencia de que, che, lo que estoy haciendo no está bien. No, no, porque en el tiempo que yo caí detenido había mucha gente que delinquía, con código, con respeto. Digamos, era muy, era otra crema, otra época. Se encontró con gente muy famosa adentro de la cárcel. Vivió situaciones tremendas. Ahora sí vas a conocer cómo son verdaderamente las cárceles en la Argentina. Te pido que te suscribas al canal, que le des click a la campanita, así no te perdés ninguno de los videos que se vienen en este canal. Me dijiste que lo conociste a Videla, de chico, bueno, cuando fue la primera vez que caí detenido. Lo vi en la 16, digamos, estaba Videla ahí. Estuvo en casero cuando era, bueno, casero chico, fuera para menores y también para los mayores que estaban, digamos, que no podían vivir en la población normal, ¿no? Digamos, como un resguardo tenían ahí. Custodiadísimo, ¿no? Sí, custodiadísimo. ¿Siempre? Siempre lo custodiaban, lo cuidaron mucho siempre, porque todo el mundo lo querían hacer pelota. Les pude decir algunas cositas, ¿viste? Como algunas puteaditas, ¿viste? Me saqué las ganas por toda la gente que hizo desaparecer. Bueno, después lo trasladaron a Marcos Paz, donde terminó, bueno, de ahí falleció. Estuvo, conocí a Cacho Lagarsa. ¿Qué era Lagarsa Sosa, no? Lagarsa Sosa, sí. También ranché con mi tete sellane. Cuando era la Hombre Araña, ni siquiera era, bueno, fue él que cometió el robo del siglo, ¿no? Bueno, el Banco Acasuso, que todos sabemos. ¿Dónde era que caías detenido? La primera vez que estuve detenido en Casero, donde se graba el marginal, fue ahí en la 16, vendría a ser que la cárcel de Casero Chica. Claro. Al lado estaba la 1, que, bueno, las dos torres, eso. Eran las torres que demolieron. Que demolieron. Sí, la primera vez, tuve un año y medio. De hecho, el patio donde ellos hacen las carpas y todo, bueno, ese era el patio donde nosotros salíamos a patio. Bajá patio era. Bajá patio era para pelear. Bajá patio era para pelear. Era para pelear. Pero no había carpas. No había carpas. Era un patio. Era un patio normal, un baño, estaban las escaleras. Bueno, de hecho, ahí también se tenía visita. Pabellones estaban arriba de un primer piso, digamos. Fue muy impactante. Apenas llegué, como que todos los basunchos se colgaban de ahí arriba, viste, entrando y, bueno, nada. Y salí. Después que salí, bueno, caí detenido de vuelta, fui a Devoto. ¿Devoto, que es más complicado que Caseros? Las cárceles son cárceles. No hay una más complicada que otra, digamos. Tienen sus distintas políticas, sus distintos, digamos, lugares, aspectos. Pero las cárceles son todas iguales. Estás encerrado, bajás a un patio, a un recreo, a un campo. Siempre está el servicio, está la riquiza. Está gente que te atiende, la gente social. Cambia un poco lo que es el régimen. Pero después es cárcel igual. Y cuando decís perfeccionar, o sea, trataste de ver de qué manera robar mejor. De qué manera robar mejor, sí. Ahí, bueno, empezamos a darle para adelante con el tema del robo, con mis compañeros. Llegamos a hacer buena plata. Bueno, ellos se compraron su casa. Yo me la patiné toda. ¿En qué te la gastabas? En boliches, en shopping, en ir a la costa. En dejar plata en casa. Lo primero que hacía era dejar plata en casa. Le dejaba a tus viejos. Sí, a mis viejos le dejaba plata a mis viejos. Bueno, que no me la aceptaban. ¿Vos vivías con ellos? Yo vivía con ellos, pero a veces me iba a alquilar. Con la plata que ganabas robando, ¿podrías haberte comprado un departamento, ponele, o una casa? Yo creo que sí. Si yo hubiese juntado los puchitos o los puchitos con puchitos, cuando llegamos pegó una buena plata, en dólares, con el tema de que robábamos los chinos, ¿no? Yo creo que sí, me podía haber comprado una casa, como se la compró, de hecho, se la compró uno de mis compañeros, se compró un loft ahí en Parque Patricio. Me compré moto, me compré auto, pero bueno, nada, después lo tuve que vender y cuando caí detenido, viste, por el tema de pagar abogados y cosas y mantenerte. ¿Y caíste detenido una vez y después qué? ¿Cuántas veces más caíste detenido? Estuve detenido como cinco veces, más o menos, lo cual conllevó casi 15 años de mi vida que no lo recupero más. ¿15 años de tu vida? Que no lo recupero más. ¿Pero detenido en qué lapsos? ¿Estabas detenido una vez un año? Un año y medio, después tuve tres años, después cinco, después otra también de cinco años y todas por robo. Me tocó viajar para el Chaco, en el tiempo que, bueno, que Capitanich era gobernador, el Chaco era una de las cárceles más jodidas. ¿Del trato, capaz? Del trato, sí. El trato era la cárcel castigo. ¿Siempre hay una que es la cárcel castigo? Siempre hay una que es la cárcel castigo. En un tiempo fue el Chaco, después, bueno, fue la de Rawson. La de Rawson, sí, la de máxima seguridad. ¿Y hoy? La que puede ser el castigo es la de Semillosa. ¿Y cuál fue la vez más complicada, o sea, de las que estuviste preso, digamos, en estos lapsos de cinco? Yo creo que la última. La última fue la más complicada porque cambió todo. El tema de la cárcel cambió mucho, como te dije anteriormente, antes había gente que tenías códigos, que se respetaba una pelea, que se respetaba la visita, que se respetaba la libertad, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, bueno, ya estás camino a la cárcel, ¿cómo es ese ingreso? ¿Cómo lo viviste vos? Te agarra una sensación rara porque a la vez es como que te deprime, a la vez como que decís, bueno, perdí, pinché, tengo que, bueno, ir a la mamorra, ya está, me tocó. Pero después tenés que ponerte en modo activo porque estás entrando a una cárcel, no estás entrando a una colonia. Modo activo digo alerta, ¿no? Como en estado de supervivencia. Sí, en estado de supervivencia. Tira atento porque ahí apenas entraste ya a la puerta ya empieza todo la tumbeada, la tumbela. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? La tumbeada es que te empiezan a tumbear. Se te hacen los piolas. Se hacen los piolas a ver si vos viste bancás o no bancás, te sondean, viste, como que piensan que uno por ahí no entiende, no sabe. Hay mucha gente que le toca que pasa eso, que llegan y no entienden nada, no saben y se comen el abuso. Tanto del servicio como los mismos presos. ¿Se comen el abuso, decís, abuso sexual o abuso de...? No, el abuso de, digamos, de la persona, ¿no? Que lo ven en la situación que está, como muy apagado, como asustado y como que ya entonces empiezan a querer desmigrarte, a querer levantarte la mano. Entonces, no, vos tenés que ir y por lo menos en mi caso yo fui y siempre le puse un parate a todo el mundo. No, no, tranquilo, las cosas se hablan, somos caballeros y si no, bueno, si me tenés que pegar, pegarme. Pero por razón, no. Eso con la policía. Con la policía. Después, cuando entrás adentro, bueno, mayormente uno que anda en esto tiene conocidos, tiene compañeros, tiene... Claro, te encontrás con gente. La última vez que vos fuiste ya te encontrabas con gente. Ya me encontrabas con gente que había estado detenida también en la misma situación que yo. Lo que yo viví le pasó a muchos de volver a reincidir, de volver a, digamos, caer detenido porque, bueno, muchos siguen en este camino. Algunos ya no están más, algunos, bueno, quedaron con muchos años. Algunos ya, de hecho, cuando ingresás ya te mandan a los peores pabellones, te mandan a los pabellones de Villa, así que ya... ¿Pabellones de Villa? Cuando decís pabellones de Villa que hay distintos tipos de pabellones, hay algunos que están muy buenos y otros que son una cagada. Sí, hay algunos que están más tranquilos, digamos. Ok. Los de Villa son los que, donde se pelea, donde por ahí tenés que entrar y tu presentación es una pelea. Tu presentación, pero porque te lo imponen, digo. Che, a ver, te la aguantás. Claro, para ver si realmente, bueno, vos sos y peleás y ya te ganás tu respeto y te ganás tu lugar. Me tocó, me tocó entrar y tener que pelear. ¿Cómo termina eso? Y termina que alguno de los dos queda lastimado o, bueno, o se termina la pelea de alguna manera donde vos, bueno, yo ya le gané. ¿Qué? ¿Hay jerarquías? Como por ejemplo muestran en las series, un grupo que domina una cárcel, por ejemplo. No sé si hay jerarquías como muestra la tele, lo que sí te puedo decir que sí hay gente que por ahí tiene una mejor manera de pelear y tiene más respeto o tiene una mejor manera de, cayó detenido con el tema de su robo. Se respeta también la banda de la masa y lo respetaban mucho y no peleaban, pero lo respetaban porque estaban por un buen delito. Por el robo que habían hecho. ¿Un buen delito? Un buen delito por el tema de ir a romper los bancos con una masa y... Eso está bien visto, claro. Eso está bien visto. En ese ambiente, quiero decir, ¿no? En ese ambiente, sí, perfecto. Y tiene que estar por robo también, ¿no? Porque dicen que la cárcel es para los ladrones. Claro. No es para... ¿Y eso se lo respeta? Sí, se lo respeta. ¿Por haber robado tipo negocio y demás? Sí, en realidad se respeta a la gente que por ahí roba, digamos, bancos, joyerías, o se llevó, no sé, una concesionaria de autos. Claro, claro. Cosas más elevadas, ¿no? Y una vez que estás ahí, que bueno, vos te tuviste que pelear, por suerte me ibas a decir que como ganaste la pelea, digamos. Sí, 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 gané la pelea. De hecho, bueno, perdí también, pero hasta que aprendí a manejar en la faca. Me defendí bastante bien, igualmente tengo un par de cicatrices que me quedaron. De pelear con faca, ¿eh? Sí, de pelear con faca, que te pinchan, bueno. Vi mucha gente que lamentablemente quedó sin ojo. Pero vos encima llegás y no tenés una faca. No, no, mayormente, bueno, una vez que ingresaste, el que te recibe te brinda una faca. Tu compañero. Tu compañero de rancho, el que te recibe, te tiene que brindar una faca. Y si no, bueno, vas a tener que pelear él. Y el tema es pelear. No podés elegir no agarrarlo. Sí, podés elegir no agarrarla y podés irte. Lamentablemente, si no la agarraste, vas o te roban tus cosas. O en la próxima que la ententes agarrarte, te van a decir que esa vez no la agarraste. ¿Me explico? Claro, claro, claro. Por eso la tenés que agarrar y lamentablemente tenés que pelear. Claro, y es una muestra de respeto también, en definitiva. No, sí, una vez que peleaste ya te respetan, es otra cosa. Pero solo por el hecho de pelear, no si ganaste o no. Por el hecho de pelear nada más. Y si ganaste, mejor todavía. Es contraproducente, porque si ganaste es como que te ven un rival difícil y después, bueno, te tienen de una manera como que, bueno, el próximo vas a ser vos. Claro. O si hay un problema tenés que saltar vos. De hecho, me ha pasado. He estado en Pabellones donde tuve que hacer primera. ¿Hacer primera qué es? Hacer primera es arrancar. Arrancar de uno. Donde no cajetear y pelear. Bueno, amigo, cambiame la carita, dale, vamos a ponerle onda, vamos a arrancar, porque si no, nos van a echar a nosotros. Entonces vamos a echarle a ellos que están haciendo las cosas mal, ¿me entendés? Yo a mí nunca hice las cosas mal, a mí no me gusta patotear, no me gusta chetear, no me gusta hacer cosas raras, siempre dentro de todo lo legal, lo normal. Tuve preso, sí, pelear con la policía, porque me encanta con la policía siempre. Me encantó. Digamos, estando adentro es como más, se convierte de una manera diferente, porque el hecho de que, uy, se la pegó. Uy, se la dieron allá, mirá. Sí, la re pegó. Se la dio feo, ¿eh? Sí, una machón de la bici. Entre tacheros. Entre tacheros se la dieron allá. Bueno, se va a ver chiquito. Bueno, espero que por lo menos estén bien. Igual si pasara algo voy a tener que ir a intervenir para separar, para mediar. Porque hice cursos de mediadores allá adentro, hice muchos cursos, digamos, lo aproveché. ¿Se puede estudiar en la cárcel? Se puede estudiar, se puede estudiar en la cárcel. Hay mucha gente que lo aprovecha, de hecho hay un beneficio para eso. Ah, si estudiás podés salir antes. Podés salir antes, te dan ahí el estímulo 140, el estímulo educativo, que te sirve para vos mismo también. ¿Qué situaciones se aplica eso? Mediador en la convivencia. O sea, hoy podrías laburar de eso. Hoy podría laburar de eso, sí. ¿El otro preso respeta tu estudio? Sí, respeta ese momento. Bueno, hoy por hoy, digamos, cada sector tiene su lugar para cada actividad, ¿no? Son muy pocos los que estudian ahí, digamos, en el pabellón mismo, porque no te podés llegar a concentrar, no, digamos... No podés estudiar en un pabellón, ¿eh? No podés estudiar en un pabellón. ¿Te había tocado ir a la villa la última vez que fuiste? Casi siempre me tocó los peores lugares, porque siempre fui como un poquito revoltoso con la policía, nunca me quedé callado, siempre como que le contestaba. ¿Y pesa el tiempo? Sí, lamentablemente ahí adentro no se te pasa más, quedás en pausa, la vida continúa y vos te quedás ahí, cada día es una eternidad, se te hace muy denso. Digamos, uno trata de hacer deporte, de estudiar, pero llega un momento que por más cosas que hagáis, es muy duro. Estando dentro de la cárcel. ¿Es cierto esto de que te garchan? No, 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 eso no es así. No, no, eso, digamos, pasa en las series, en estos programas del Marginal, que estuvo muy bueno, pero de hecho ahí lo veíamos. ¿Ah, lo veían estando preso? Sí, estando preso lo veíamos porque nos reíamos de las situaciones que muestran. ¿Y cómo lo ven? ¿Qué? ¿Tienen celos? No, tenemos la tele ahí, había la, digamos... ¿Que es comunitaria? Sí, es comunitaria, nos juntábamos todos a tomar unos mates o algo ahí, nos ponemos a ver la serie, se fue fabulando muchas cosas, ¿viste? De la afección siempre hay un poquito de realidad, ¿viste? Un poquito te digo a nivel de que sí estás encerrado, de que sí se pelea, pero ya eso de que se garchan entre ellos, ya no, ni pasan, si violan, no, tampoco, no pasan esas cosas. Y después los pibes, la mayoría tienen su mujer, su señora. ¿Están las visitas higiénicas? Sí, están las visitas higiénicas, cada 15 días, de hecho, bueno... ¿Se le dice así visita higiénica? Visita íntima, sí. Íntima. Hubo visita higiénica también, pero bueno, yo trabajaba en la sección donde se atendía, digamos, de fajinero de visita, limpiaba todo lo que es el salón de visita, los lugares donde ellos también tenían... Cada uno ahí tenía su visita, su señora, algún amigo que te presenta a una amiga, si tiene relaciones, todo como normal, cada 15 días. ¿Entre presos también? No, no, presos no, porque nadie está de acuerdo con eso, no está bueno, no se ve. ¿Y entre policías y presos también, viste, como en el marginal qué pasa? Sí, sí, por ahí tocó que había algún encargado que era medio que le gustaba, pero más de eso no, viste, no, no. ¿Y los policías son así violentos, medio loquitos, o se rescatan, o son...? Sí, mirá, de todos tenés poco y nada, un 10% de que sí hacen su labor y trabajan bien, después la mayoría son todos del Chaco, son de la provincia, viste, son muy... ¿Son violentos? Sí, algunos, te toca a alguno que otro que sea violento, viste, como todo, viste, se hacen los locos, pero nada, después viene la requisa. Ellos son locos cuando viene la requisa. ¿Qué es una requisa? La requisa entra a la mañana, como puede entrar la volanta, que le dicen volanta, porque entra a cualquier hora, ya preparado con sus escudos, sus protectores, viene el escopetero, te van revisando todo, te sacan a otro lugar aparte, te revisan a vos, te palpean... ¿Para ver si tenés algún arma, alguna cosa así? Sí, si tenés algo guardado, o estás lastimado, viste, cuando viene alguna requisa que la volanta, o cuando hay alguna pelea, entran ellos y, bueno, te revisan a ver si vos estás lastimado para llevarte a curar, o para ver si te sacan o no del pabellón, por ahí vienen y se llevan algo, ¿me entendés? ¿Qué es algo, perdón? Sí, se arrastrean algo de... ¿Qué, droga? Alguna maquinita, sí, o por ahí se encuentran droga, o por ahí vienen a buscar celulares, porque los servicios penitenciarios federal no pueden tener celulares, los pibes, los de bonarenses sí, por eso... Ah, por eso hay muchos que son TikTok, que... Son TikTok, sí, de verdad, porque los bonarenses tienen, digamos, autorizado, que lo veo como un poco injusto, porque creo que federal también tendría que tener la misma posibilidad para la familia. O sea, ellos se pueden comunicar tranquilamente con alguien de afuera. Sí, y eso en el servicio penitenciario federal no está. De hecho, yo tuve varias veces celulares, pero me lo llevaron ellos, te lo terminan llevando y después te lo vuelven a vender, ¿viste? Todo como una... Ah, ¿te lo venden a vos? A veces te lo venden de ahí, sí. Es... Hijo de puta, boludo. Siempre hay de todo. Te venden celulares, te venden droga. ¿Podés consumir droga tranquilamente en la cárcel? Sí, en la cárcel se consume más que acá afuera. ¿Y vos consumías? Fumaba porro, sí. Fumaba tanto una que otra medicación para poder dormir, pero más de eso no, no porque... Sí, si les contás a las personas que estuviste preso, sentís que te juzgan, te miran mal, cambian su forma de verte. Y cierta parte, sí, cierta parte de las personas no para mí, porque es como que está de moda hoy en día con el tema de, bueno, el marginal. Claro, eso también ayudá a ser más cercano, a que sea más cercano también. Sí, a que sea más cercano, a que, digamos, la gente lo tome con otro tipo de vista, ¿no? Como te digo, hay gente que te margina, hay gente que no, pero me da igual con todo lo que me pasó, te digo, la verdad, no estuvo nadie, la única que estuvo, están en Chacarita, en el cementerio, así que si le tengo que... ¿Tu vieja? Mi vieja. Si le tengo que pedir o sentirme mal por algo, es por ella. ¿Sentís culpa por lo que hiciste? Sí, porque hice cosas malas y no estaba bueno, y no era lo que yo quería para mi vida, eso te lo aseguro, no era lo que quería para mi vida. ¿Cuándo fue el momento que hiciste el click? Yo creo que el click me cayó, creo, cuando ya perdí a mi viejo. ¿Ya estabas libre? No, yo estaba detenido. ¿Y ahí, ¿qué te faltaban? ¿Unos meses para salir? Me faltaban unos meses para salir, y bueno, de hecho, los fui a ver al cementerio, y bueno, eso... Ah, ¿te permiten salir? Sí, con un permiso del tribunal te permiten salir, te llevan. Mirá, ¿Te llevan esposado? Te llevan esposado, me llevaron al cementerio, pero tuvimos cinco minutos y me volví a la unidad. ¿Y cómo fue esa noticia estando ahí detenido? Sí, me cayó mal, me cayó re mal, no lo pude aceptar, no lo podía creer, era algo muy feo, así que será que en otro momento lo volveré a ver, no lo despedí por algo, será. Por eso quiero estar en el buen camino, hacer las cosas bien, y mi meta es demostrar que se puede ir cambiando. ¿Cuándo fue el último día que estuviste preso? Hace siete meses, el 28 de diciembre recuperé mi libertad. ¡Fa! ¡Qué zarpado! Sí, pensé que había sido hace una bucha. No, no, hace siete meses, este video lo hice, te pedí que vinieras más que nada con el fin de dar un mensaje de que se puede cambiar, que la vida es otra cosa también. Yo me equivoqué, como yo me equivoqué nos equivocamos mucho, creo que todo el mundo se equivoca, son pocos los que lo reconocen y pocos los que lo pagan, pero bueno, no soy quien para juzgar, lo único que te puedo decir es que yo lo reconozco y que yo lo pagué. ¿Y ahora, estando libre, hay restricciones para alguien que estuvo preso? Sí, no podés salir del país hasta que se termine de pagar la causa. ¿Cuánto tiempo es eso? Yo salí con el beneficio de la asistida más el estímulo. Sí. En octubre se me cumpliría ya la pena. ¿El estímulo es por haber hecho las cosas bien adentro? Por estudiar. Te limita con el tema de que si yo tengo cada quince días me llamo una psicóloga, un asistente para ver qué hago, para charlar. ¿Y qué estás haciendo ahora de tu vida? Yo estoy trabajando en un restaurante así que no, bien, me siento como un poco raro que esté todo muy caro también, ¿viste? Claro, claro. No me hallo con los precios. Y en el momento en el que estabas buscando laburo, evitas el tema de que estuviste preso, ¿no? Sí, evitas el tema de que estuviste preso porque mucha gente no lo acepta o no lo ve bien así que es normal. Sí, es lógico, ¿no? Es lógico, pero bueno, a raíz de un amigo que me conocía me dio, por suerte, me dio trabajo. Sí, esa posibilidad. La posibilidad de trabajar, sí. ¿Qué es lo próximo que decís? Che, este es mi sueño, esto es lo que yo quiero hacer. Hoy por hoy quiero formarme una familia, creo que no hay, no tiene precio ir a dormir a tu casa y estar tranquilo, que eso antes no lo sentía. Y sentirte limpio de todo eso es una satisfacción, ¿no? Sí, la verdad que sí, sentirte que ya no andás con esas cosas, con esos pensamientos, es diferente. ¿Y qué le recomendarías a esa persona que está metida en el robo? ¿Qué consejo le podrías dar? Que está bueno revertir la situación, de que si uno se propone, digamos, así como se propone hacer las cosas mal, te podés proponer hacer las cosas bien. Ah, totalmente. No, de maltratarla, de robarle, de hacerle maldad, de lastimarla, creo que eso... ¿Sentís que te vuelve eso? Sí, todo vuelve en la vida. Lo que uno da, lo recibe. Salir adelante significa cambiar, dejar de pensar en las cosas malas, de drogarse, de querer perfeccionarse en el robo, ¿por qué no? Terminás mal de alguna u otra manera. Yo creo que perfeccionándote como persona te da más satisfacción y te llena el corazón. Muchas gracias. Estoy, vos estás muy agradecido de que, nada, de que hayas querido hablar conmigo. Te soy completamente sincero como fui toda la charla que tuvimos y de que te vi. Tenía un poco de cagazo. Sí. Porque fue, che, me hablaste por TikTok, no teníamos ni el contacto, nada. Y digo, che, andá tranca, si hablaste y es un chabón piola. Siempre fui una persona buena, me equivoqué de camino, me equivoqué de las cosas, ¿no? Lo que vos hacés, te felicito porque está bueno para que la gente vea que la realidad es otra cosa, no lo que ven en una serie o en la tele. La realidad es muy dura y muy triste. Yo hoy por hoy le doy gracias a Dios que lo puedo contar porque aprendí a cuidar mi vida, pero hay mucha gente que no la cuenta. Así que nada, te agradezco este espacio para poder decirle a la gente que se puede cambiar y que le agradezco a Dios que estoy vivo. Sí. La cárcel es muy psicológico y si no sos fuerte de mente te comes. Fuiste. Cris, muchas gracias. Bueno, dale bien. Muchas gracias. Bueno, suscríbete al canal de mí y así ve la realidad de lo que es la cárcel. Trotá la campanita y denle para adelante que se puede cambiar. Y bueno, vamos con todo bien. Ahí me gué. Yo me equivoqué. Como yo me equivoqué nos equivocamos mucho. Creo que todo el mundo se equivoca. Son pocos los que lo reconocen y pocos los que lo pagan. Pero bueno, no soy quien para juzgarlo. Lo único que te puedo decir es que yo lo reconozco y que yo lo pagué.